Iberdrola, impulsor oficial de la mujer en el deporte. Ya llevamos varias semanas mentalizadas de esta fecha que iba a llegar y que nos teníamos que preparar lo mejor posible para ello y creo que lo hemos conseguido, puesto que ahora vamos a una competición donde tenemos principalmente cuatro rivales de muy alto nivel, con el que creo que van a ser los equipos contra los que nos vamos a jugar. Por supuesto, primero la clasificación, que sería quedar primeras, y luego la segunda y la tercera plaza, que nos daría opción de en el Prolímpico Mundial tener una segunda oportunidad. Es Irlanda y con el que va a ser un partido muy importante, que va a determinar sobre todo la posición en el grupo y el cruce de cuartos. Si ganamos, presumiblemente tendremos un rival un poco más sencillo, pero creo que al final en este torneo todo el aspecto emocional va a ser determinante en todos los equipos y a que el equipo que sea capaz de estar suelto, de mostrar su juego y nosotras creo que mostrarnos de un equipo alegre, un equipo que crece a partir de la defensa. Si los partidos van en esa línea vamos a conseguir el objetivo seguro. El equipo sabe que es muy importante este torneo, que lo que nos vale es estar dentro de las tres primeras, pero creo que vamos con muchas ganas, vamos con mucha confianza en nosotras, en nuestro juego, en el sistema que está creando Pedro y que llevamos haciendo desde hace ya dos años. Y el grupo que tenemos es un grupo que yo creo que nos va a ayudar a ir teniendo sensaciones a lo largo de toda la primera jornada para luego en la segunda jornada hacerlo bien. Sabemos que los cruces van a ser difíciles, hay cinco equipos potencias europeas y solamente hay tres plazas, pero nosotros queremos estar dentro de esas tres. La experiencia de ir a los Juegos Olímpicos, la verdad es que es impresionante, yo creo que no lo podría llegar a describir con palabras y a mí me encantaría que todas nosotras pudiésemos volver a vivir esa experiencia, las que ya lo hemos hecho y las que no, pues vivirla, pero sobre todo para seguir acercando el rugby a las casas españolas, para que la gente conozca nuestro deporte, para que se apunte a este deporte tan maravilloso y porque realmente ha habido un crecimiento muy grande a partir de los Juegos Olímpicos y muchas niñas pueden soñar con ir a esos Juegos y pueden soñar con jugar en la máxima élite. Y bueno, sobre todo por eso, para que nuestro legado sea que esas niñas tengan la oportunidad de seguir creciendo con el rugby. ¡No Kim! ¡Nira! 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 ¡Venga! ¡Ven! ¡Ven!